La ciudad de Corrientes Las zonas, banderas, estandartes, serpentinas, papel picado, ritmos y alegría llenan el aire de la ciudad. El espectáculo es apoteótico a lo que hay que agregar la preocupación constante de las autoridades provinciales que no omitieron esfuerzos para realizar la fiesta. Este año se construyeron graderías y tribunas para brindar mayor comodidad a la población. El desafío clásico llega a irrumpir la comparsa Copacabana. Este es el comienzo del mejor carnaval de la República. Más allá de sus contorsiones y el vacil de los barques y las batucadas, se destaca el brillo de los vestidos que brindan un espectáculo deslumbrante. Detrás, las carrozas de Copacabana. Luego, un nuevo grito se escucha a lo largo de la costanera. Ahora verás, vuelve a repetirte el ilusitado espectáculo de arte, alegría y lujo. Este carnaval será inolvidable para correntinos y turistas. Por lo largo de la costanera, vamos a decir, que es un buen jugador de arte. Pues eso es la parte del gasto de inocente y estén. Esto se encuentra es un jugador que lo hará más. Sin embargo, cuando están en protección de la compañía, nosotras están en protección de las clases. Es decir, cuando está deteniendo la noche, nosotras están en la calle. ... 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